Sí, esto es fruto del fideicomiso, del acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que prestaron los votos que nos faltaban en ese momento. Es una concreción para toda esta zona de Fray Marcos, muy importante. Verán, es una obra sólida, es una obra de una extensión bastante respetable. Yo realmente estoy sorprendida, porque una cosa es verla por fotos a través de las imágenes de dron y otra estar acá, en el lugar, en el territorio, mirando toda esta maravilla, a la que ahora habrá que equipar de a poco, un poco más, y para el disfrute de toda la... No solamente la gente de Fray Marcos, sino de toda la zona, ¿verdad? Para nosotros esto es algo casi sin palabras, porque a veces uno no calibra cuando está la Junta Departamental y se presenta un proyecto de esta magnitud, lo que puede llegar a ser en la realidad. Nosotros vemos papeles, vemos mapas, vemos planos, vemos ideas, pero cuando esas cosas bajan a territorio, bajan a tierra, y uno ve acá a la gente mirando y maravillándose, y ve a los chicos ya cerca de los tableros de básquetbol, y practicando karate y todas las artes, la verdad que te eriza la piel, porque vos decís, pa, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el debate, y valió la pena dar pelea y llegar a un acuerdo, y ceder en algunas cosas para que esto fuera una realidad.